¡Hola, hola, bebesitos y bebesitas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Oigan, el día de hoy vamos a probar un producto que promete muchísimo. Y yo espero con este producto hacerme todo, todo, todo el maquillaje, desde la base de maquillaje, las sombras, el delineador, las cejas, todo. Y bueno, el producto del cual vamos a hablar el día de hoy es este de la marca Dara Paris, se llama Midsin Medium. Y promete muchísimo. Es algo así como ese líquido muy famoso de la marca Clean Color. Es muy parecido también a estas gotitas de la marca Creolán. Ya saben que con estas, con las de la marca Clean Color, puedes hacer delineadores de los colores que tú quieras. Solamente tienes que mezclar los productos con sombra. Pero bueno, este producto de la marca Dara Paris no es un líquido, sino que es un producto en gel. Bien, entonces, me llamó muchísimo la atención porque es súper mega económico. Y a diferencia de este de la marca Creolán, con este de la marca Creolán solamente puedo mezclar lo que son polvos para hacer delineadores. Lo he intentado utilizar para hacer sombras en crema y no me ha gustado el terminado. Entonces, por esa razón compré este de la marca Adara Paris. Me costó solamente $60 pesos y contiene 10 mililitros o 34 onzas. Y bueno, me llama muchísimo la atención lo que nos dice la marca Adara Paris porque dice que es una fórmula líquida y ligera para mezclar y diluir pigmentos, glitters y sombras en polvo. Ojo, eso de los glitters a mí me llamó muchísimo la atención porque no he podido encontrar un pegamento para glitter bueno. O sea, algo que a mí me guste, ¿no? Y dice que puedes crear distintas texturas, tonos y acabados con este gelecito. Crea delineadores de tus pigmentos en polvo favoritos y experimenta todos sus usos. Yo espero que me rinda muchísimo porque es poquito producto. Este no es un producto nuevo, ya tiene ratito que la marca Adara Paris lo sacó, pero siento como que la gente no ha hablado mucho de él. ¡Wow! El aplicador viene así en forma de pomadita y se ve que es como un producto transparente. Oigan, pero una vez que le aplasto al contenedor o al envase o a la pomadita, se siente vacío. Se siente como que casi no trae producto. ¡Uy! Tengo que hacer milagros con esto. Y sí, el producto es más que nada como si fuera un gel. A comparación de estas gotas de la marca Criolan, este sí es un líquido como tal. Oigan, básicamente yo debí de haber empezado este video así. O sea, por lo menos con la base de maquillaje porque aún no he podido dormir y sigo con las ojeras terribles. El primer producto que me gustaría probar con este Mixing Medium es el contorno. Tanto el contorno como el rubor porque ahorita está súper de moda que utilices productos en crema. Y no todas tenemos contornos o rubores en crema, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que hacer con este producto es raspar un poquito de tus sombras o del producto que tú quieres mezclar. Sé que aquí pues nos va a doler un poquito el codo. Vamos a destrozar nuestros productos, pero no importa. Todo sea por vernos glamurosas. Y después de eso, lo único que tenemos que hacer, fácil... Me siento como los merólicos esos de tianguis o de feria. ¡Ay! Ya voy a dejar de hablar. Vamos a mezclar un poquito del producto. Y ya nada más tenemos que mezclar para conseguir ese tan preciado producto en crema. Hasta este punto me está gustando el producto porque es fácil de mezclar. Y a comparación con estas gotitas de la marca Criolan, a veces me cuesta trabajo mezclarlas con el polvo. Como que tienes que trabajar un poquito más el producto. Ya tengo aquí la mezcolanza. Y vamos a tratar de hacer esto bien rápido porque no sé cuánto tiempo tarde en secar esto. Y vamos a empezar haciendo el contorno. El contorno ustedes saben que da vida. O sea, el contorno para mí ahorita no es todo. ¿Cómo lo ven? Siento que como que no se alcanzó a difuminar tan bien. Pero le voy a pasar esta brocha que es un poquito más amplia. ¡Wow! Ya. O sea, ya con esos toquecitos quedó bien difuminado. Este contorno me gusta muchísimo. Es el de la marca Dapop. Pero no sé por qué ahorita se está viendo como demasiado naranjita. Y no es tan naranja a mi parecer. También saben que a veces me pasa con estas gotas de la marca Criolan. Que como que le cambian el tono a los productos. O los hace ligeramente más oscuritos. Pues bueno, aparte de que se mezcla bastante bien con los polvos. Siento que con una gotita de gel alcanzas a ser un buen de producto. Fíjense, hasta me sobró. Y bueno, es hora de hacer el rubor. Para esto voy a utilizar el tono pétalo de la marca Bisú. Y vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a rayar un poquito de este rubor. De estos sí no me importa. Porque realmente traigo muchísimos años con estos rubores. Y la verdad es que no les veo el fin. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Estoy mezclando el polvo con el gel. Y ahora estoy poniendo el producto. ¡Wow! Ya quedé bien chapeteada de este lado. Siento que como que están quedando bastante intensos los tonos. Debí de haber escogido otras tonalidades más suavecitas. Pero no importa. Solamente los voy a sellar con polvo translúcido. Y ya no les voy a poner rubor en polvo ni nada de eso. Porque vean cómo quedé. Ahora llegó el turno del iluminador. Para esto voy a utilizar este de la marca J.Cart. Y aquí como que yo le veo una gran oportunidad. Porque realmente yo no tengo iluminadores líquidos. Entonces este producto me va a salvar la vida. Solamente que en esta ocasión voy a aplicar el iluminador así con el dedo. A ver si no hago un desastre. Oigan me encanta cómo se funde este Mixing Medium con los polvos. Siento que queda bastante bonito. O sea realmente parece que yo tuviera el iluminador en gel. O el iluminador en crema. O sea vean qué bonito se ve. Desde el mes pasado quería probar este producto. Pero se me había olvidado agregarlo al carrito de compra. Para ver si este producto de veras dura. Si es a prueba de todo. Vamos a realizar aquí un swatch del iluminador. Y lo voy a dejar ahí hasta que me termine de maquillar. Pues ya lo frotamos y vemos si esto se sella por sí solo. Pero por mientras vamos a sellar todo esto que acabamos de poner. Porque acuérdense que los productos en crema siempre, siempre, siempre se deben de sellar para que no duren un poquito más. Ya me adelanté un poquito. Solamente me puse una sombra cafecita en la cuenca del párpado. Así como para dar dimensión. Pero vamos a terminar el maquillaje de los ojos con esta paleta de la marca Italia de Lutz. Ya saben que es la euforia, la que saco recientemente. Ya le hicimos reseña aquí en el canal. Y vamos a utilizar estas sombras que me encantaron. Vamos a utilizar, no sé si esta morada, esta lila o esta de aquí. Y ya saben que son extremadamente bonitas. Pero tienen un problema. Tienen como micro glitter. Y si no las sellas bien se van a caer a tu párpado. Entonces vamos a utilizar este mids in medium para aplicarlas. Así como vamos a transformarlas en sombras líquidas. Y yo creo que voy a utilizar esta de aquí que se llama Déjà Vu. Y lo siento mucho a dar a París. Pero vamos a destrozar esta sombra tan más hermosa. De verdad que esta sombra me gusta muchísimo. Ya nada más tantito chiquita. Ahí estás bien preciosa. Oigan aquí entre tanta mezcolaza. Yo voy a terminar con el rapito plateado que pongo aquí en mi mesa. Así mugrísimo. O sea no. Esto es una maravilla. De verdad que cada vez sacan y sacan más productos. Dos que te ayudan. ¡Uah! ¡Ay qué hermosa! Y ojo por si ustedes me preguntan. No estoy limpiando mi cuenca con corrector. Ni nada de eso. De hecho creo que voy a dejar de frotar mi dedo. Porque me estoy llevando la base que tenía abajo. Solamente voy a dar así palmaditas. Uy creo que en este ojo ya me expandí demasiado. Ya me subí mucho. Y bueno ahora vamos a pasar a la siguiente prueba que es poner un glitter. No sé cuál poner. Tengo este que es como un rosado con azul. Que es el 04. Tengo este otro que es como transparentoso. Que es el número 17 de Bisú. Todos son de Bisú. Tengo este otro que es el 08. Que es un rosa neón que creo que no le va a ir bien. También tengo este verde que es el número 11. Que lo usé la otra vez en mis uñas. Ya le subí ese video. Y tengo este que es el 07. Que es un verde neón. Ya lo decidí y voy a poner primero el número... ¡Ah! Voy a poner primero el número 04. Y lo voy a poner más aquí como en la esquinita. Uy lo único malo es que ya se me están formando aquí unos pliegues. Para aplicar el glitter voy a poner el producto. El Mixing Medium así a toquecitos. Y después... ¡Uy! Voy a poner el glitter así. Pues igual a toques y vamos a tratar de ponerlo como que algo disperso. Vamos a tratar de difuminarlo. Pues hasta este punto sí se está pegando bastante bien el glitter. Sin ninguna dificultad. Y vamos a poner aquí en el lagrimal el glitter más clarito. Nada más así como para dar un poquito más de luz. Este producto no lo voy a probar tanto tiempo. Uy no me gustó como se hizo ahí. Ahí donde empecé a poner el producto y apliqué ese glitter como transparentoso. Se me empezó a ir la base de maquillaje o el corrector que apliqué. Entonces como que ya se ve un poquito raro uno. Salud bebecitas y bebecitos por si están tomando algo. Y bueno, vamos a hacer el delineado. Esto sí es algo que me preocupa. Es un paso que me preocupa porque estoy viendo que las sombras que puse con este Missing Medium. Como que no se están secando tan rápido. Y no quiero hacer un batidero de mi maquillaje. Bueno, lo bueno que al día de hoy no voy a salir. Para el delineador voy a utilizar esta paleta. Ya saben que esta paleta me desilusionó así al mil. Entonces vamos a utilizar el negro para poder hacer el delineador. Y bueno, para el delineado voy a utilizar el pincel de la marca Marifer. Que ya les había enseñado en otra ocasión. De hecho ya también tenemos un video sobre estos pinceles. Y vamos a tratar de hacer un delineado así tipo ojo de gato. Pero realmente ahorita me está quedando todo marranero. En los párpados. ¡Auxilio, chicas! ¡Wow! ¡Qué feo se ve! Oigan, yo nada más quiero hacer aquí como una chiquipausa. Yo creo que este video ya hasta aquí llegó. O sea, yo quiero que ustedes vean mis párpados como están. O sea, ya le di tiempo al producto para que se seque la sombra que pusimos. Para que se seque el glitter. Para que se seque el delineador. O sea, vean. O sea, esto ya se transfirió. Ya se hizo todo un cochinero, un marranero. O sea, realmente están mis párpados hechos un tremendo desastre. O sea, como pueden ver de este lado, como hice más gruesito el delineador, pues ya se me transfirió al párpado fijo. Y las sombras, o sea, la primera sombra que puse, o sea, está toda hecha ahí pomada en el pliegue. O sea, está toda acumulada en el pliegue. Y el glitter, o sea, tampoco se fijó del todo. Acuérdense que hicimos un swatch aquí en mi mano. Entonces vamos a ver si esto ya se secó, si ya se fijó. Y no. No. Este producto no seca. O sea, no se fija. No es a prueba de agua ni nada de eso. Realmente este es uno de esos productos que ya decía, wow, tienen una pintaza para ser un súper megaproducto. Yo dije, por 60 pesos me voy a ahorrar ese producto de la marca Criolan y voy a poder hacer mil y un cosas con él. Pues no. La vida me dijo, no Violeta, siéntese señora, siéntese. Pero bueno, ya que vamos a verle lo bueno a este producto. Lo bueno, o la ventaja que tiene este producto es que si tú no tienes ningún contorno en crema, ningún rubor en crema, ni tampoco iluminador en crema, pues lo puedes utilizar para mezclar tu rubor, tu bronzer, tu iluminador. Algún producto de esos que tú quieras, que gustes, que mandes. Pero sí los tienes que sellar con un polvo translúcido o incluso un rubor o un iluminador en polvo. Para poner alguna sombra en los ojos o un pigmento en sombra, como que no. No alcanza a secar, tendrías que sellarlo y entonces probablemente el párpado se te va a ver todo costrudo. Para un delineador yo no utilizaría este gel porque no se alcanza a secar. O sea, ya vieron que se me transfirió. No, o sea, para los párpados yo no les recomiendo esto. Y bueno, bebecitas y bebecitos, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya encantado este video. Realmente yo me la pasé muy padre haciendo este video. Aunque haya sido un fail, una desilusión, un no sé cómo explicarlo. Bebecitas y bebecitos, nos vemos en otro video. Bye. No, 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 no.